La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Espero que estén bien todos en sus casas, en sus oficinas o en sus lugares de trabajo. Otro lunes más de Aruba. Gracias por acompañarnos, por hacer el tiempo y por poder estar aquí con nosotros. El día de hoy nos acompaña mi compañero David Flores, que ya lo conocen. Ahora sí ya le tiré la primera. Y está Luis Terán también con nosotros, que también es para venta de Aruba, entre otras cosas que no voy a mencionar. Así déjalo. El día de hoy es para venta de solo Aruba. Sí, porque luego dice que le hablan mucho. Son dos sesiones, una para las actividades de Luis y otra para el tema. Exacto. Entonces, esa la continuamos al rato. Sí, la semana pasada nos pusieron a firmar un contrato donde venía que nosotros explicáramos las actividades que hacíamos. Y pues tuvimos que agregar otra hoja para Luis. Porque no ocupo en los cinco renglones que teníamos, entonces, pues ya hay verano. Pues bueno. Creerán que nunca les iba a pasar a ellos. Pues se han dado cuenta que hoy han sido de los principales objetivos de ataque que han tenido el día de hoy para la parte de seguridad. Entonces, yo creo que es muy importante tener la seguridad de la empresa desde que nosotros pensamos de que ni siquiera los chinos se dan cuenta de que existimos. Porque los chinos se dan cuenta de todo antes de que nosotros mismos. Entonces, hasta las grandes corporativas, empresas y sobre todo la parte de trabajadores remotos que están creciendo o aumentando el día de hoy. Y pues son como que una parte muy, no olvidada, omitida hasta ahorita, pero pues que ya se está empezando a ver cómo solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, primero antes que nada, les vamos a platicar, no sé, muchos de ustedes ya han estado asistiendo a las sesiones de los lunes. Y esta es la tercera sesión del masterclass. Tenemos una dinámica. La dinámica consiste en que cada, al final de cada sesión, se hacen cinco preguntas. De las cinco preguntas, cada una vale un punto y se van sumando durante todas las sesiones. Ahorita les vamos a presentar el ranking hasta la semana anterior, que es la segunda semana. Y en los primeros tres lugares, pues se llevan una playera de Aruba, las que vamos a mandar hacia nosotros. Entonces, para que estén al pendiente, contesten las preguntas. Y pues aunque vayan entrando apenas la sesión de hoy o la sesión anterior, créanme que pues ahorita cambian mucho los resultados y alguien que puede ir en primer lugar, pues se puede ir hasta el final de la tabla, ¿no? Entonces, alguien que viene como que abajito, pues se puede ir hasta el inicio. Entonces, pues estén muy al pendiente de las preguntas. Y vamos a ver el ranking de la semana anterior, donde tenemos a Abdel y a Jaime como en primer lugar, de V1 y Cisartec, con 10 puntos. Estos son bien aplicables. Vemos a Mandel. Tenemos a Rogelio, a Jorge Arturo y a Jaime de MW, Cibernética y Electrónica y de Actech, con 9 puntos. Ahí en Actech sí me sale la H como de Chihuahua. Estas son las palabras que no puedo controlar. Y tenemos a Alejandro y a Antonio, de Nitidad y Comercializadora Infinicon, con 8 puntos. Entonces, pues hasta ahorita ellos son los que van en los primeros tres lugares. Y como les comento, pues échenle ganas todavía, tienen la oportunidad de llevarse su playera. Entonces, pues empezamos. Normalmente siempre que nosotros empezamos sesiones de seguridad y hablando de la seguridad, sobre todo enfocado a Aruba, siempre empezamos con la pregunta de qué hay en su red. Entonces, es una pregunta cliché de Aruba. Y lo decimos así porque siempre empezamos las conversaciones con esta pregunta y va derivado que normalmente las personas nunca saben qué hay conectadas en su red. O los administradores de sistemas, cuando está el jefe, te van a decir, sí, sí, sí sé qué hay conectado en mi red. Ah, ok, ¿me puedes decir cuántos celulares Android hay conectados ahorita en tu red? ¿Y a qué red están conectadas? Y se quedan así de, oh, esto, pues sí, sí están conectados. O sea, sí. Entonces, realmente nunca tenemos la visibilidad completa o ese inventario de dispositivos conectados en nuestra red. No sabemos qué, cuándo, cómo, ni dónde están conectados. Este, de forma, pues, 100% general. Entonces, siempre empezamos con esta pregunta. Y, pues, lo que normalmente o lo deseable en todas las redes que tenemos que tener son las siguientes cosas. Es la visibilidad extremo a extremo, como bien ahorita estábamos hablando de clientes remotos vía VPN, personas locales, personas conectadas por cable, personas conectadas inalámbricas. Pues es tener esa visibilidad extremo a extremo, es saber, pues, qué estamos conectando, ¿no? Tener las políticas de acceso unificadas. El hecho de que ustedes se conecten por inalámbrico y se conecten por cable, que sean las mismas. Es decir, un control de seguridad estricto y de manera en la alámbrica y con cables de múltiples proveedores. Es decir, si ahorita ustedes conectan un dispositivo de IoT que ni siquiera en su casa lo conocen, pues, que puedan identificarlo, perfilarlo y darle esas mismas políticas de control de acceso. Entonces, respuestas coordinadas, las respuestas coordinadas es trabajar entre el firewall y la parte de seguridad y acciones de corrección en donde, pues, se ajustan las políticas de manera de que si hay un intruso que no debería estar en la red o está haciendo cosas extrañas, pues, se puedan aplicar acciones específicas para aislarlo, corregirlo o sacarlo de la red. Este, nos manda saludos. Hola, Alejandra. Buenos días. Ahora sí vamos a estar como programa en vivo para que vean que sí le demos todos sus comentarios. Y nos vamos a mandar saludos a su mamá, a su tía, a su primo. Avisar que se perdió el perrito, este, avisos de oportunidad, este, avisos parroquiales y demás. Los vamos a estar leyendo. Entonces, ustedes sientan en confianza platicar con nosotros. En esta transmisión no se filtran comentarios. Todo queda aquí. Podemos llegar por correo también. Claro, dice Alejandra que se puede hacer comerciales de su empresa. Pues, sí, claro, con todo gusto se pueden ofertar servicios. A lo mejor hay un canal que no hace ciertos servicios y ustedes sí. Entonces, también podemos colaborar en promocionar los servicios de su empresa. Bueno, pues, entonces, seguimos con la sesión. Bueno, hablando ya de esto y de todo lo que necesitamos en nuestra red, este, excelente. Dice Alejandra que él diseña lo que quieran. Entonces, pues, ya sabemos a quién, a quién, este, hablarle sobre diseños de red y colaborar. Ya le vamos a pasar toda la chamba que tenemos de pre-venta. No, no es cierto. Pero sí, la verdad, este, sí, si necesita diseño se pueden apoyar con nosotros y Alejandra nos comenta que también. Entonces, sin problema. Bueno, este, hablando ya un poquito más específico, David, nos puedes comentar o nos puedes apoyar acerca de qué es ClearPass. O sea, ya en sí, qué es lo que hace y por qué no lo metemos como, como, como para toda esta parte de seguridad. Bien, de ClearPass hay, este, hay, hay como que una laguna y hemos tenido ya sesiones desde abril que nos estuvieron acompañando el mismo ingeniero, este, Müller de Aruba. Después estuvimos también nosotros dando otro tema y, pues, este, también creo que es la segunda o tercera sesión que tenemos de ClearPass. Entonces, este, a veces es tan, tan amplio el concepto que nos vamos perdiendo un poquito en qué pudiera ser ClearPass. ClearPass es otro, es otro appliance, es otro dispositivo. Aparte, muy aparte de los access point, de la controladora o de los switches. Es un dispositivo que se enfoca a la seguridad, a la seguridad de nuestra red, viéndola desde el punto de vista en el acceso. Como bien lo comentó Ana al inicio de la sesión, la palabra seguridad, obviamente, abarca y engloba muchos conceptos y en todas, en todas las áreas de la red hay o se tiene que tocar ese tema. Pero viéndolo desde el acceso a nuestra red, es donde ClearPass tiene acción. Hay que recordar también que la mayoría de los ataques es donde ocurren, en el acceso. No traigo mi careta de anónimos porque ya es de día. Pero la gran mayoría de los ataques realmente o de la información que se llega a filtrar de las compañías es gente de adentro. Entonces, ClearPass es un producto, aparte, inclusive hay una certificación explícita para ClearPass, que ataca el tema de la seguridad desde el acceso de la red. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante esos tres pasos que estamos proyectando en la diapositiva. Primero, protege, protege todos los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red. Aplica, aplica las políticas que están ya predeterminadas. Es difícil cuando llegamos con nuestro cliente y nos pasa, yo creo que nos pasa en todo tipo de tecnología, donde me dicen, no, pues explícame las políticas más comunes que pudieran existir. Yo creo que parte de la implementación de un sistema de seguridad, esto es lo más tardado si el cliente no lo tiene. Desarrollar las políticas que pudieran tener para una empresa. Hay quienes tienen un departamento de seguridad explícito que trabaja para esto. Hay otras empresas que no, que el cuate de TI, el gerente de TI es el que explica toda la talacha. Pero al final del día, las políticas es algo que deben de tener muy en claro nuestros clientes, que ellos deben de tener. Y si no, pues con todo gusto los apoyamos. Pero es parte de la magia. Entonces, si no viene una política correcta, ClearPass va a aplicar la política incorrecta. Y es cuando muchos pudieran empezar a decir, ay, es que fíjate que ClearPass a mí no me funcionó. O no, es un mugrero ClearPass o es un mugrero cualquier tipo de firewall que puedes tener en el mercado. Y el punto principal es qué políticas están determinando en el sistema. Y también nos ayuda a identificar, como lo mencionó Ana en la diapositiva pasada, qué hay en nuestra red. En realidad, hay veces, hay ocasiones en las que no tenemos control, ni siquiera tenemos la visibilidad de qué hay en nuestra red, qué dispositivos están conectados. Con ClearPass nos ayuda a identificar los dispositivos que hay en nuestra red, cuántos son, qué sistema operativo son, qué se están conectando, qué no se están conectando. Por ahí nos acaba de, bueno, no ahorita, pero en el último año fuimos con un cliente a instalar AccessPoint. No podíamos, no se podía hacer la demo. Y ya, después me comentó el canal que tuvieron que hacer mucho troubleshooting y detectaron que en el almacén había un AccessPoint repetidor entregando direcciones de HCP. Y, pues, por lo mismo, había conflicto ahí en la red y no podían hacer ni terminar bien la implementación de la demo en ese momento. El ingeniero en sitio ni siquiera, el gerente de TI ni siquiera se pasaba por enfrente que tuvieran un repetidor que estuviera entregando un HCP en modo router y le estuviera causando problemas. Entonces, ese tipo de detalles es donde ClearPass entra y nos ayuda a tener siempre identificado y en todo momento qué hay en nuestra red. Es algo, es algo muy importante, este, que debemos de tener en consideración nosotros. Y si estoy diciendo mentira, pues que Luis me contraria. Oye, este, a Luis lo puse en mí. Por ahí, por ahí, este, tenemos un compañero que es pre-venta, este, igual que nosotros. Y nosotros estábamos con cara así como que, porque está tirándose al piso, porque dice que no lo integramos al equipo. Que de perdida lo mencionemos, de que existe. Entonces, como dice que no tiene casi trabajo, pues que chavos que cobran los clientes que tengan de redes de Aruba, por favor, se los manden a Raúl, que con mucho gusto los apoya. Ahorita les anotamos su correo para que lo tengan y listo. Ya le hicimos publicidad. Su correo y su teléfono, y si quieren también el personal, para que no lo encuentren en el web. Y déjenme decirles que lo van a tener del gusto de platicar con él en la última sesión, porque él se va a aventar la sesión de SMB, de Switching. Aquí está, sí vino, sí vino, aquí está. La Raúl, bájale un poquito más porque tiene el reflejo en la ventana. Ahí, ahí, ahí. Para el que quiere unirse a su club de fans, ahí está. Entonces, en la última sesión va a ser de Switching de SMB, con la plática que probablemente muchos de ustedes ya tomaron, que es la presentación de Switches de Instanon, de Aruba. Entonces, él lo va a estar platicando con nosotros. ¿Qué tal le va? Sí, dentro de 15 días lo vamos a tener aquí. Entonces, Luis, pues a ver, contradice a mi compañero. No, realmente sí. Es muy cierto todo lo que estaba diciendo David. Entonces, una de las partes muy importantes que también tenemos que tener en cuenta con Clearpad, es de que realmente no es un dispositivo firewall, eso sí les tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque muchas veces da la impresión que Clearpass puede ser como si fuera un dispositivo de firewall, ¿no? También nos puede ayudar y puede sacar ahí algunas ventajas, pero viene a apoyarnos a toda nuestra solución de seguridad. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que podamos estar en la línea correcta cuando nosotros promocionemos la solución de Clearpass, ¿vale? Y para poder continuar, pues también tenemos aquí un poquito, vamos a hablar de la visibilidad de una vez. De la visibilidad de los dispositivos. Como bien lo decía esta Anita en el inicio de la charla, cuando tú llegas a un sitio y realmente el ingeniero o el encargado de la red le puedes preguntar cuántos dispositivos tienes, qué tipo de dispositivos son, modelos o también, ¿no? Ya en cuántos sistemas operativos diferentes tienes dentro de tu red, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a hacer ese tipo de preguntas, la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Por qué? Porque también entendemos que es un poco complicado ese monitoreo en tiempo real. El tener la información, si no lo tenemos en orden desde el inicio, se vuelve muy caótico. En el tema de implementación se vuelve complejo. Es un tema complejo el tener una memoria técnica correcta y actualizada, porque recordemos que en la tecnología, si cambia hoy, ya mañana ya no existe, ¿no? Ya tenemos otra nueva y otra nueva. Entonces, aquí es muy complejo tener todos los dispositivos en tiempo real y saber qué es lo que tenemos conectado. Pero, pues, ClearPass viene a darles ese beneficio. Realmente es una herramienta muy ruda para esto. Es una solución muy compleja donde la visibilidad de todos los dispositivos los vamos a tener. Vamos a tener todo, todo, así como lo mencionábamos. También ahorita una de las cosas muy importantes y que está muy en el mundo de la moda, digámoslo así, son temas de IoT, en donde también ya nosotros con ClearPass podemos identificar ese tipo de elementos de IoT. Ya podemos identificar empalmadoras, podemos etiquetadoras, etiquetadoras láser, impresoras 3D. Podemos identificar lo que son los PLC directamente en donde podemos estar correlacionando todos nuestros dispositivos y tener nuestra red segura. Recordemos que cuando entramos en un mundo en donde tenemos zonas industriales y tenemos zonas de comunicación, pues muchas veces nosotros como en el mundo tecnológico o en el mundo de data, pues estamos cubriéndonos del virus que te va a llegar por un spam o por un correo, pero nunca estamos contemplando qué puede llegar a través de un PLC o qué puede llegar a través de una red que nosotros tal vez no conocemos como otros especialistas dentro de su área. Claro, aquí venimos a hacer suma en donde ya podemos fusionar esas dos y tener la seguridad de que vamos a tener todos nuestros dispositivos administrados y controlados en tiempo real. Eso es lo que les puede llegar a asegurar lo que es ClearPass y podemos tener una muy buena ventaja en donde ya los tenemos divididos. Podemos tener también en la visibilidad, puedes dividirlo ya sea por empleados, por contratistas, podemos tener a los clientes, podemos tener trabajadores o simplemente, ¿no? También podemos dividirlo en diferentes gamas en donde vamos a estar trabajando por sectores, ¿no? Los de finanzas, los de sistemas que tienen privilegios muchas veces y no lo saben aprovechar o abusan de sus privilegios y pues dejas campos libres, ¿no? En donde pueden involucrarse y meterse una inseguridad. Eso es más que nada lo que podemos estar contemplando con ClearPass. Tenemos la visión de todo lo que esté dentro de nuestra red en tiempo real y en forma. No sé ustedes qué opinen sobre esto. Realmente es una herramienta que nos va a ayudar mucho y pues a continuación vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de estos pasos. Correcto. De hecho, por ahí comentaste el tema de la automatización o el tema industrial y pues es bien que la mayoría de ustedes o ya todos conocen el tema de la industria 4.0 que por ahí ya viene la 5.0. Entonces, pues realmente ya es una línea en donde antes se veían las redes industriales por su cuenta y las redes de datos o las redes de TI por el otro lado y eran redes totalmente separadas, ¿no? Y ahorita, pues al día de hoy, esa línea ya se está borrando cada vez más y se están uniendo las dos para formar una sola red, ¿no? Para hacer la parte de unificación. Entonces, pues ClearPass viene a trabajar por el parte de los dos lados, ¿no? Entonces, dicho esto, hablando del control precisamente, pues David nos puede comentar acerca del tema. Claro. O sea, el control, tomando la línea que teníamos desde hace diapositivas pasadas, pues es donde radica toda la fuerza de ClearPass que puede tener. ¿Por qué? Porque hoy en día no nada más en los corporativos, en las empresas, tienen el control, se utiliza el equipo de cómputo de la oficina, ¿no? Ni tampoco el celular de la oficina. No todos los empleados para empezar en una oficina cuentan con teléfono móvil de ahí. Algunos utilizan el personal para también hacer alguna actividad laboral. Entonces, a partir de ahí ya no tenemos un solo grupo de equipos, ¿no? Ya tenemos el equipo de cómputo y los equipos personales, como pueden ser el tan famoso concepto que ya tiene muchos años, el Bring View on Device, donde ya deben de converger dos tipos de dispositivos en especial. Hay otro tema también importante. Muchos usuarios dicen, ah, mira, en la wireless, en el Wi-Fi no tenemos YouTube. No, hombre, carnal. Mira, conéctate por cable. Aquí está el cablecito atrás de la pared. Te conectas, ya tienes YouTube, no pasa nada. Empezamos a tener... Empezamos a... Desconecta la impresora, desconecta el teléfono. Total, ya son las seis, nadie va a marcar. Y empezamos a tener esos agujeros de seguridad donde empezamos a tener diferentes peligros, ¿no? En las VPNs, algunos trabajadores remotos al sentirse fuera del corporativo... Y se sienten fuera del corporativo porque no están adentro del corporativo, ¿no? Físicamente pudieran estar en un hotel trabajando en un viaje de negocios o en su casa. Pero al estar fuera del entorno del corporativo, se sienten ya con la libertad de poder decir, déjame, me descargo este torre en que mi compadre me dijo que era la trilogía de las películas, etc. O que era toda la discografía de tal grupo. Y ahí ya podemos empezar también a romper esa brecha de seguridad que cuando esa persona llega a la oficina o a nuestro corporativo, pues empieza a descargar todo ese software malintencionado que pudo haber descargado. Otra cosa que también está, como ya lo dijo Ana, que está muy en boda, que es la industria 4.0. Es que, pues también ya la mayoría de los equipos en industria ya están empezando a manejar el protocolo IP. IP, anteriormente, o bueno, más bien toda la vida, eran dos silos separados. Trabajaban estándares propietarios, protocolos diferentes en uno u otro. Pero ya están empezando desde hace años también a manejar o a trabajar con el protocolo IP. Es por eso que también esa parte ya se tiene que tener conexión hacia nuestra red. Y, haciendo un paréntesis, los que son inalámbricos nos van a empezar a meter ruido en las frecuencias inalámbricas de nuestros APs. Puedan ser 2.4 o 5, si es que maneja ese tipo de maquinaria. Al ser un equipo que se conecte por Ethernet, pues tenemos que tener la infraestructura requerida para poderlo meter a nuestra red de datos. Si no es un equipo de conexión de puerto, y si es un equipo inalámbrico, pues tendremos también que ver de qué forma ese equipo inalámbrico se va a autenticar a nuestra red. Entonces, bueno, yo creo que el abanico de opciones o de dispositivos que se van a conectar a nuestra red, cada día va creciendo en demasía. No tanto, bueno, también por el tipo de conexión, que es inalámbrico o alámbrico. Pero el tipo de dispositivos que se van permeando, que puedan haber de todo tipo. Y no dígase los que estamos acá en el norte, que de repente algún puente o algún fin de semana largo, el dueño de la empresa o el patrón, básicamente, se va a la frontera a pasar allá el fin de semana. Se va de shopping y regresa con una chunche nueva que no sabemos qué es. Es un dispositivo operativo, quién sabe de qué país asiático sea, pero le gustó y quiere que se lo conectemos a su red en su oficina porque va a trabajar más chido con esa cosa que le encantó en la frontera, unos cuantos dólares. Entonces, esa facilidad que también ya cualquier dispositivo pueda hablar el protocolo IP y lo puedan conectar a la red, abre también esa puerta de seguridad y es donde nosotros tenemos que empezar a manejar el concepto de control en nuestro dispositivo. Saber siempre que la Jangel se tiene que conectar a tal red y que debe ir a tal segmento de red porque es la que trabaja con la VLAN de los servidores de inventario y se acabó. La Jangel no tiene que andar haciendo, conectándose a una VLAN de servicios de voz, por ejemplo. Saber bien que un teléfono, si es un teléfono personal de otro, de un ejecutivo, pues que solamente tiene salida de internet y con las políticas de internet que tengan en la empresa, ¿no? Pero un teléfono personal no tiene que andar haciendo nada en los servidores de conexión. Tener el control de que nuestros colaboradores remotos trabajando en cualquier parte del país o en cualquier lugar estén conectados y siguen trabajando con los estándares de seguridad. De nuestra empresa y de nuestro corporativo. Eso es lo que nos brinda tener control en nuestra red. Poder estar tranquilos y asegurados de que en cualquier lugar donde estén, el dispositivo que sea, por el medio que sea, va a tener siempre su perfil de red. Y también el perfil de los dispositivos, también los tenemos que hacer nosotros o el cliente. No se vale que digan, el perfil más común que te hayan cotizado ahí, ponle. Lo que siempre configuran. Sí, a la hora también de que nos pidan el proyecto de ClearPass, o que hayamos viendo un proyecto de ClearPass, no se vale tampoco que nos digan, este, no hombre, cotízame unas, unas, pues unas 100 licencias de lo que más hay, lo que más se te acomoda, lo que más se te vende. Sí, hay como cuatro o cinco tipos de licencia diferentes. De hecho, aquí, Saúl Israel, nos está haciendo una pregunta, donde a él le da la impresión que genera un inventario de redes, ClearPass, los dispositivos conectados en la red, los servicios de la red y sus facultades, permisos. ¿Esto es correcto? Pues, contemplando a todo esto, sí estás en lo correcto, Israel. Lo único que tenemos que tener en cuenta que ClearPass no solamente es eso, sino es un dispositivo de control de acceso hacia tu red en general. Todas las desventajas y todo lo que nos preguntas son funciones de las que realiza ClearPass, pero solamente son unas de las cuantas, ¿no? Ahorita te darás cuenta que no se va a dar los inventarios, sino que tienes una mega fortaleza en ClearPass en donde puedas desarrollar diferentes soluciones y vas a ver que desde una sola herramienta puedes tener el control total de toda tu, ahora sí que de toda la red, ya sea Wi-Fi o sea cableada. Sí, de hecho, lo que comenta Luis es cierto, o sea, todo lo que comentan es correcto, pero de una manera así muy simplificada es ClearPass es el que te permite el control de acceso de los dispositivos a la red, ¿sale? Por ahí nos dice, se me pasó por ahí un comentario de Alberto, que dice que sé dónde está la producción de la semana pasada. Este, nos falló un poquito la producción, producción, entonces ya la... Prometemos para la próxima sesión ya tener toda la producción. Sí, ya nos falló esta semana, pero ya la semana que entra ya va a estar el 7. Ahí dispensa en el problema de producción. Para un hotel, ¿qué módulos de ClearPass podemos ofrecer? En sí, todos los módulos estos que están viendo vienen en un perfil o en un tipo de licencia. Este, y ahorita vamos a ver un poquito más de las funcionalidades. Yo creo que para el hotel les va a hacer mucho sentido el tema de invitados, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual, yo creo que continuamos y ustedes ya van a ir viendo más o menos qué, este, pues, qué les puede servir en su red, ¿no? Pero el tema de perfilamiento, de visibilidad, de control, viene desde lo básico de ClearPass. ¿Sale? Este, por ahí había otra preguntita. ¿Cómo los muestro de forma gráfica? ¿Pudieran mostrar algún ejemplo, un preview? ¿Hay manuales disponibles? Hay un demo montado en Aruba que es el SIL de ClearPass. No sé, David o Luis si me pueden ir ayudando a abrir el SIL. Para mostrarlo ahorita más al ratito a ver si tenemos chancita. Para que vean más o menos el panel de control de la visibilidad de ClearPass y cómo hace la clasificación, el perfilamiento de dispositivos y el inventario ese del que estamos hablando. Mientras tanto, pues, a Luis le toca hablar acerca de las respuestas, que ese es el siguiente paso. El primero fue la visibilidad de los dispositivos, o sea, saber qué dispositivos son, de dónde se están conectando, desde dónde, cuándo, por qué y quién se está conectando, por cuánto tiempo y demás también. Después tenemos la parte de control, que es donde decimos a dónde tienes acceso, qué políticas se te van a aplicar de salida a internet o no vas a tener salida a internet, qué bilans vas a tener acceso o a qué puertos nada más vas a tener acceso, o a qué direcciones IPs o a qué aplicaciones, o sea, de manera granular. Y lo que sigue es ver qué acciones o qué respuestas tiene ClearPass al ver que un dispositivo no está actuando de manera correcta dentro de la red. Luisito, toca. Claro. Bueno, ya lo resumió en pocas palabras, Anita, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema, ¿no? Cuando nos basamos a respuestas en ClearPass, no estamos viendo las opciones de qué es lo que nos va a responder el usuario o qué nos va a responder el dispositivo que hemos conectado. Las respuestas básicamente para nosotros es, ¿quién se conectó a la red? ¿Qué está haciendo en nuestra red y en qué perfil se conectó? Aquí en ClearPass manejamos lo que son Policy Manager, son políticas de control de acceso, en donde un ejemplo podemos tener al director y pues obviamente, ¿no? No le vas a bloquear quizá YouTube porque él sí puede escuchar música, ¿no? Para que se relaje y no se esté estresando, ¿no? Puede pasar realmente, pero al de sistemas es uno de los que te va a dar más batalla en este campo, ¿no? Porque tú le bloqueas y él te desbloquea. O tú le bloqueas más y él trata de buscar la forma de cruzar esa seguridad. No lo digo que todos, pero mucha de la gente, esos son de los retos que en sistemas, al menos me pongo yo, que sí, realmente cuando te ponen un bloqueo, intentas evadirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un reto para ti. Afortunadamente ClearPass, esos retos que acabaron, es muy rígido en la forma de la seguridad. Cuando tú tienes un acceso adentro de esa política, cuando tú le pones Luis, es de sistemas y él solamente puede ver Facebook ciertas horas. Cuando tú tratas de evadir esa política, automáticamente ClearPass manda un mensaje de alerta al administrador de la consola y te dice, ¿sabes qué? Te están tratando de evadir la política de horarios y por favor hay que atenderlo. ¿Qué hacemos? Lo bloqueamos, lo mandamos a una vila de remediación para que te reporte o simplemente le damos acceso. Todo eso, esas, tiene como que no es cierta parte de inteligencia artificial, pero sí es un punto donde va aprendiendo y tú, el operador de la consola, va aprendiendo qué hacer, ¿no? Ah, bueno, es Luis, déjalo, ¿no? Dale paso. Y bloquealo como en las dos horas. Y te bloquea las políticas. Esto es tener flexibilidad dentro de las redes para que tú puedas tener control sobre cada uno de los dispositivos que tienes. De esta forma, también nosotros cuando tenemos una respuesta infiltrada, un ejemplo, yo llego con mi computadora personal a la red empresarial y la empresa tiene por políticas que tiene que tener cierto sistema operativo, con tal versión, fundamentado en métodos de seguridad, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. La computadora de la empresa. Ojo, aquí lo que hace es ponerte en otro rol. Te dice, eres un visitante del trabajo, te estás entrando por una computadora personal y es donde te ponen atención, ¿no? Ojo, él puede pasar o puede sacar información. Entonces, ya te tienen en el radar, digámoslo de esta forma, ¿no? De una manera sencilla. Te pueden tener localizado y esa es una forma de donde tú tienes ahí diferentes formas de actuar ante los dispositivos que estén dentro de la red. Ahora, si me conecto con la computadora empresarial, pues automáticamente me va a dar acceso. ¿Por qué? Porque es un dispositivo de la empresa que se supone que tenemos mayor seguridad. Pero esto no quiere decir que la persona no quiera sacar información sobre de esta máquina, ¿no? Muchas de las veces pasa el robo de información, bases de datos, consultas, catálogos técnicos, cosas de este estilo, pues es de lo que más se da en los medios, ¿no? Y es casualmente lo que mayor, mayor de las veces desaparece de las empresas. Entonces, ¿cómo podemos tener una seguridad? Aquí también nos va a apoyar. No es, como les comentaba, no es así como un tema de antivirus, pero cuando tenemos temas con el famoso ransomware, también podemos tener ahí varios puntos dependiendo las políticas que ustedes van diseñando. Aquí el tema de las políticas siempre va a salir, creo que en toda la plática, el tema de que sobre las políticas basamos qué es lo que permite a nivel muy granular. Podemos bloquear un puerto en específico para que tengas la seguridad total o poder bloquear totalmente un dispositivo. Son de las ventajas que tenemos con ClearPass. Ahorita lo que podemos hacer es que cuando un dispositivo está haciendo cosas extrañas dentro de nuestra red, así como lo mostramos en esta imagen, esto puede ser, está mandando, hay una forma de que te dicen mandar sobre paquetes, sobresaturar la red de información en cuanto tú la desbordas, la máquina principal ya no sabe qué hacer. Entonces, cuando tienes puntos abiertos para ingresar y poder tomar información que en este caso la persona que quiere o el tema malífico que tienen ahí para sacar y extraer la información, pues tengas acceso. ¿Qué pasa con ClearPass? Cuando empiezas a ver una situación extraña o un movimiento extraño dentro del dispositivo, automáticamente ClearPass bloquea ese puerto y bloquea el dispositivo, porque ya tenemos la MAC address desde que se firmó. Cuando se firma, tenemos la MAC address y él, aunque se cambie de puerto y se vaya al de su vecino o al de la impresora o al de la luz o al del control de acceso, que son puertos que muy pocas veces revisamos, entonces él, donde él se quiera conectar, su MAC address ha quedado bloqueada total. Hasta que alguien vaya y revise qué es lo que está sucediendo con esa MAC address y lo ya sea que puede ser un virus, puede ser, no sea él el malintencionado, sino alguien externo y él ni lo sabía. Entonces ya pones en cuarentena esa computadora, ese dispositivo. Aquí puede ser cualquier tipo de dispositivo. Podemos tener también en cuarentena cámaras. No sé si ustedes escucharon ahí una noticia en donde tuvieron un hackeo a través de las cámaras. Entonces el punto vulnerable no fue una computadora, ¿no? Entraron por una cámara IP y desde ahí se llevaron toda la información de una empresa, ¿no? Entonces tenemos ese punto. Aquí automáticamente queda descubierto de todos los sentidos. Entonces ClearPass lo que quiere decir con la respuesta es la reacción que vamos a tomar sobre una mala acción dentro de los dispositivos. Con esto, pues vamos a darle muchas ventajas para que seamos más proactivos en nuestras soluciones y no lleguemos al tema de catástrofe en donde ya solamente te queda formatear el equipo, ¿no? O ya se llevaron las bases. El método reactivo aquí es muy bajo. Realmente todo es muy proactivo dependiendo del control que tú tengas, ¿no? Y el monitoreo que le des a cada uno de los dispositivos. Correcto. De hecho, por ahí nos preguntan que si cuál es la diferencia entre un firewall, la diferencia, qué diferencia entre un firewall de un gateway o de un mobility controller y ClearPass. ¿Quién me la responde? Esa es pregunta de exámenes. Pues básicamente de una mobility controller estamos hablando de que es la que va a administrar los dispositivos de Wi-Fi, en este caso las antenas, y tener los roles de Wi-Fi, el control sobre los SSID, cómo crear el SSID, cuántos usuarios puedes tener. Un ClearPass es el que te va a permitir decir qué dispositivo se va a conectar a esa Wi-Fi que tienes dentro de esa mobility controller. Si lo vemos así, es como que todo el juego complementado, ¿no? Tienes que tener la solución completa, en donde ClearPass se vuelve tu mano derecha para poder revisar cada dispositivo que se conecta. Mobility controller te va a estar explicando qué dispositivos están, pero hasta ahí. Él no se encarga de bloquear, no puedes. Sí tiene una lista blanca, una lista negra, lo muy básico, pero en el otro puedes darle los perfiles. Puedes darle un perfil específico a cada dispositivo y mantenerlo de una forma correcta. Y la otra es, ¿qué es el FireWord? Pues el FireWord tiene las funciones total de proteger tu red, pero es lo que les decíamos, se viene a complementar. ClearPass viene a complementar, no viene a sustituir a tu FireWord. Tu FireWord es el que tiene los accesos a los enroteamientos, tienes los enlaces, puedes generar las VPNs, puedes salir, puedes natear, puedes hacer diferentes tipos de roles, pero viene a ser la protección total, ¿no? Un FireWord es seguridad pura. En el caso de ClearPass, es administrar esa seguridad y poderle dar las ventajas y que el FireWord pueda descansar en ese sentido, ¿no? Porque al final, al hacer un enrolamiento en ClearPass, pues el FireWord nada más va a revisar, ah, sí, no está pasando una dirección incorrecta, no estás pasando una VPN maligna, cosas de ese estilo, entonces lo puedes dedicar más puntual a hacer cosas definidas. En el caso de ClearPass, pues al tener el complemento, pues ClearPass es el que se va a estar dando la batalla en revisar el dispositivo, que tengas las versiones de antivirus, que tengas las versiones de tu sistema operativo correcto, que tu nombre, que puedes, esto lo puedes hacer a través del Active Directory, puedes hacer una base de datos de puros usuarios que puedan tener acceso a la red muy controlada, entonces te da muchas ventajas de control. Eso creo que serían las diferencias que tenemos entre los equipos. Correcto. De hecho, yo creo que también una definición buena es que, por ejemplo, su FireWord permite o bloquea las cosas de afuera hacia adentro y una vez adentro pierde el control de lo que están haciendo muchos dispositivos adentro de la red. Entonces, ClearPass complementa esa parte desde adentro de la red, ya una vez conectados o ya una vez dentro de la red, ClearPass es el que les dice si entran o no definitivamente a la red. O sea, ClearPass juega en conjunto con el FireWord local, como lo decía Luis, pero además, si trabaja con un Mobility Controller, digamos que el Mobility Controller va y le pregunta a ClearPass. ClearPass va y busca el rol de usuario en un Active Directory o en un Radius, lo que ustedes tengan. Regresa con el ClearPass y ClearPass ya dice ah, mira, pertenece al rol de ventas, tiene acceso al ERP de la oficina, tiene acceso a internet, pero tiene bloqueado redes sociales. Entonces, ya en las reglas dentro de la política va todo eso y eso se traspasa al Mobility Controller y el Mobility Controller es el que lo aplica dentro de la red. ¿Sale? Entonces, así es como funciona en conjunto un Mobility Controller con un ClearPass, con un Active Directory, con el Firewall de la empresa. Por ahí nos preguntan, Luis comentó que es un Firewall, pero entiendo que complementa. Eso es precisamente lo que estamos hablando. no es un Firewall, sí contiene el Firewall como tal, ClearPass no lo contiene, el que lo contiene es la controladora más bien o el Mobility Controller es el que tiene el Firewall integrado, pero ClearPass, dice entonces, ClearPass, entonces permite realizar la gestión de administración, monitoreo y gestión de la red y sus dispositivos conectados. ¿Es correcto? Ah, sí. ¿Se puede identificar qué paquetes viajan por la red y si hay pérdidas y dónde se saturan los anchos de banda en la red? Creo que estás en mí, Luis. Ya. Ah, no. Este, no como tan, ahí, o sea, sí podemos tener, hay un catálogo de reportes en donde sí te puede dar ciertos grados de análisis, pero recordemos que el tema de tus anchos de red, si se están cortando los paquetes y cosas de ese estilo, ya van más basados al tema de switching, en donde también aquí podemos incorporar tu switching y recordemos, un comercial, perdón, ClearPass Multivendor no está casado solamente a switching de Aruba, antenas de Aruba, sino que ClearPass sí te sirve para cualquier tipo de solución. Aquí nos integramos con cualquiera y regresando al tema, el tema de pérdida de paquetes y cosas de ese tipo, lo hacemos con otro tipo de software. Si quisieras nada más estar involucrado para temas de pérdidas de paquetes y si están llegando o no están llegando, tenemos otro software, ya sea en la nube o local en donde se llama Airway y Airway sí se encarga de definir cuántos paquetes o pérdida de datos tienes dentro de cada dispositivo, pero esa es otra historia. Para nada más ahorita complementar tu duda. Eso viene en la sesión del siguiente lunes. Exacto. Sí, pero sí, Aruba tiene varias plataformas donde realmente se unifica toda la parte de la red, pero sí el trabajo de monitoreo, reporteo y demás viene dentro de otra plataforma diferente a la de ClearPass. ClearPass se especializa en control de acceso a la red, ¿sale? Control de dispositivos, manejar políticas y reglas y traspasarlas a lo que es la parte ya sea de los switches o de radio inalámbrica. Y para esto entramos a un tema muy interesante que también hace ClearPass que se llama segmentación dinámica y la parte de segmentación dinámica aparte déjenme si quieren les pregunto ahorita no respondemos están llegando muchas preguntas por eso y para la parte de segmentación dinámica nos va a apoyar mi compañero David para explicarnos qué es en los siguientes dos minutos para poder ya casi terminar nuestra sesión y empezar con las encuestas con las preguntas del examen pero adelante David si nos apoyas con eso como lo comentaba Ana ClearPass oiga The Climbing Sementation no es un producto como tal sino es la unión de diferentes productos de Aruba enmarcados en el tópico de seguridad que estamos platicando entonces ¿qué es? pues básicamente es extender todo lo que ya platicó Luis y Ana extender los parámetros de seguridad los roles los niveles de acceso tanto como en el wireless como en el alámbrico o en el cableado en el switching entonces para empezar aquí si nos quitamos el tema que platicábamos en la dispositiva pasada donde alguien se conecta al wireless no tiene YouTube se conecta por cable ya tiene YouTube aquí el usuario que se conecta al wireless y se va a conectar por cable va a tener su mismo rol y su mismo su mismos permisos de niveles de acceso a la red mismo caso para los equipos IoT o este o bring your own device al lugar donde se conecten van a tener siempre ese rol específico que ya tuvieron o sea si se conectaron por cable o por wireless siempre les van a asignar un rol y ese rol ya lo van a tener una cámara de videovigilancia por ejemplo está ubicada en la caseta de vigilancia del frente por alguna emergencia hay que moverla hacia la caseta que está en el lado sur poniente de la fábrica no hay que hacer nada en el switch de aquel IDF simplemente llegar y conectar la cámara ClearPass va a poder identificar la MAC address de aquella cámara la va a identificar va a reconocer que es una cámara de videovigilancia y de inmediato le va a asignar su bilan específico entonces con esta parte de automatización también nos estamos evitando la chamba de estar taggeando cada uno de los puertos de los switches o estar cerrando o bloqueando alguno de los puertos de los switches porque en realidad los puertos van a estar siempre abiertos y van a tener esa inteligencia de poder decir ah mira este equipo si lo reconozco lo voy a meter a tal segmento a tal bilan este equipo no lo conozco es nuevo lo voy a mandar una bilan de remediación o una bilan este especial donde solamente va a tener acceso ahí no va a hacer nada y yo me voy a esperar a que alguien me diga qué hacer con ese dispositivo para ya darle su perfil adecuado y como comentaban hace ratito ya para no accederme de mis dos minutos que me quedan 30 segundos el tráfico en realidad como platicaba como platicaba Ana el tráfico es tunelado hacia la controladora previamente ya validado por ClearPass o sea ClearPass es el que va a validar y va a decir quién es el dispositivo y pues la controladora va a aplicar ese rol que ClearPass ya le haya asignado no con esto por eso es una segmentación dinámica porque ya no es necesario tener todos nuestros switches segmentados nada por el estilo simplemente los conectamos los provisionamos y quien se encarga de manejar todo el acceso toda la inteligencia de seguridad es ClearPass los invito a todos los que tengan acceso al portal de Rubapedia entren por favor a Rubapedia hay una demo muy sencilla que podemos hacer con un switch y con un access point con un wrap no requerimos a lo mejor tener ClearPass montado en ese momento si ustedes quieren tener una una demostración en vivo de la Climbing con gusto los podemos ayudar que requieren los periféricos o sea una cámara de videovigilancia por ahí que tengan viejita un access point por ahí que tengan de otra marca un teléfono IP no se requiere mucho si se requiere algo pero los podemos ayudar la demo está muy sencilla con que le dediquen un par de horas a darle una lectura a las instrucciones pueden hacer su demo su maqueta es algo muy visual porque a veces también ahorita que lo veamos ClearPass no lo podemos identificar y no podemos tangiblemente demostrar cómo está funcionando entonces el laboratorio de SIL que está dentro de SIL es algo muy visual y les va a gustar mucho a los clientes entonces los invito a que desarrollen esa maqueta a que trabajen con esa maqueta hagan sus demos si tienen duda pues cualquiera de nosotros los puede ayudar para sacarle también más provecho a este tema ese fue mi comercial de SIL gracias David por el comercial es cierto la maqueta se llama Colorless y este y la verdad si está muy padre está muy fácil muy sencillo y pues la verdad no requerimos comprar el software ahorita como para para poder hacer las demos igual en eso también a veces es difícil andar cargando el servidor el DL360 andar como pipila y cargándonos hemos visto doble los apuntes es más práctico andar con tu cajita de switch y tu AP y tus dos dispositivos IP y ya con eso vas haciendo la maqueta digo en lo personal yo lo he hecho con un par de clientes y levantar esa maqueta en sitio con un cliente me cuesta 10 minutos o sea en lo que vamos preparando el café en lo que nos estamos saludando en la recepción yo estoy preparando ya la maqueta y en 10 minutos está lista ya para poderse demostrar entonces ya saben a quién pedirle el demo o por acá la demos aquí miren este por ahí tenemos unas preguntas dice ¿este software si ayuda al debug de paquetes? ¿el de Airwave o el de Clearpass? Saúl si nada os ayudas con cual tenías duda pero igual Luis si nos quieres ayudar con esto con cual software es el indicado para el debug supongo que hablemos de Airwave este si si te ayuda ahí si puedes monitorear y tienes la calidad de reportes específicos para hacerlo por switching ahí todo lo vamos a hacer a través de las versiones de SNMP recordemos que para sacar un reporte detallado pues ya es la versión 3 en donde ya tengamos un usuario y una contraseña para poder extraer la información correcta y con Airwave gracias gracias Luis nos pregunta Gerardo a la hora del licenciamiento es lo mismo que el equipo sea Aruba u otra marca salud es lo mismo el licenciamiento en sí es el mismo nada más que por ejemplo para segmentación dinámica algunas funciones o algunas políticas probablemente no vayan a funcionar de la misma manera si los equipos finales son de otra marca la integración por ejemplo 100% de sacar al jugo a segmentación dinámica lo podemos hacer si toda la infraestructura es Aruba pero también no los vamos a obligar a cambiar toda esa infraestructura de golpe entonces podemos hacer la migración primero de ClearPass o primero de los APs o primero de los switches en sí de la infraestructura poco a poco modularmente hasta llegar a una unificación de Aruba si es que quiere en ese caso si no pues podríamos meter ClearPass pero si algunas funciones por ejemplo de segmentación dinámica probablemente no funcionan al 100% ¿sale? ¿cómo se licencia ClearPass? suscripción por dispositivos perpetuos la suscripción es perpetua el licenciamiento es perpetuo ustedes lo compran incluso pueden migrarlo si el software o el cambio de versión se actualiza o quieren un appliance más grande lo que ustedes quieran las licencias se pueden migrar sin problema no se casan con ahorita si ya se mueren las licencias se pueden ir agregando poco a poco hay que hacer un sizing el sizing es sacar el promedio de dispositivos que se conectan al día en pico máximo para eso se calcula de los 7 días de la semana de las 24 horas del día se suma todo todos los dispositivos y se saca un promedio de día o si ustedes ven por ejemplo si es una escuela o un hotel que en los hoteles por ejemplo pues a las horas de este por ejemplo a las horas de a los días de vacaciones antes de la pandemia ahora estamos hablando por ejemplo en tiempos de vacaciones que era como temporada pico de los hoteles este a lo mejor sacar cuántos dispositivos se conectan al día en el hotel en vacaciones y sacar un promedio de dispositivos sale este la licencia se libera al momento de que se desconecte el dispositivo de la red entonces por eso se sacan promedios de licencias no quiere decir que si ustedes tienen una escuela con 3.000 estudiantes los 3.000 van a estar conectados al día probablemente tengan no sé 1.500 en la mañana 1.500 en la tarde y el promedio de dispositivos pues sea de 1.500 entonces en vez de adquirir 3.000 licencias van a adquirir 1.500 ¿vale? son ejemplos burdos pero muy claros de pues de cómo se hace el licenciamiento ¿vale? este vamos a continuar con el tema de ClearPass ¿de qué es? que es lo que dejamos pendiente con una de las preguntas que teníamos ahí que es y cómo ayuda a los hoteles yo creo que la mayoría de retail de hoteles tiendas este a lo mejor empresas donde admiten visitantes yo creo que este es el el módulo más interesante que es el módulo de invitados y para eso Luis nos va a apoyar con la explicación también tienes 30 segundos Luis ok lo haremos muy rápido este muchas gracias ya acabo listo vámonos gracias se ve bonito se ve bonito se pueden registrar y listo vamos a hacerlo muy rápido es un módulo muy completo este podemos tener diferentes tipos de portales de temas de registro para cada uno de ustedes recordemos que un ejemplo cuando llegas a un hotel y tienes que estar dando lata ahí con en la recepción oye y cuál es el usuario y cuál es la contraseña tenemos ahí también métodos para para interconectarnos con los CRM de los hoteles no con todos ahí hay una pequeña listita que luego se las podemos compartir en donde puedes compartir el CRM y automáticamente lo que hace es brindarte un usuario y una contraseña por vía SMS o por correo obviamente lo que estamos buscando es internet entonces lo más viable es hacerlo por un SMS para que te puedas conectar te llega por correo tu usuario y contraseña estás registrando en recepción y listo esa es una de las formas el guest lo que hace es generar diferentes tipos de portales cautivos esa es su función principal pero de portales cautivos con mucha fortaleza en donde tú como empresa puedas obtener datos muy importantes del usuario que se está registrando puedes hacerlo desde muy simple y poner que lo registre con su Twitter que se registre con su Facebook pero también puedes hacer que se registre con su nombre su dirección su teléfono su correo en fin lo que tú necesites que te dé información este portal con estas herramientas te lo puede permitir el portal de guest bueno el módulo de guest de ClearPass es muy complement y tiene una fortaleza más que lo puedes diseñar a tu gusto ojo tienes que tener un programador para esto o un buen diseñador de web para que pueda quedarte muy bonito porque si no también tiene plantillas no te preocupes si no si no tiene agente especializada para el diseño de web no te preocupes tiene plantillas en donde tú vas instalando tu imagen puedes cambiarle los tonos puedes cambiar la presentación te permite también es muy amigable en ese sentido pero tiene la fortaleza de que tú le puedas poner tu portal cautivo diseñado de cero hasta cien por ti esa es una de las ventajas que tenemos las integraciones los hace con varios administradores de llaves para que para que también si te quieres hacer por métodos de qrn y cosas de ese estilo ya también lo tiene integrado las nuevas versiones ya vienen integrados en donde tú ya nada más lanzas un lector listo se acabó no tenemos que estar ahí batallando tanto para hacer y otra otra de las ventajas y creo que con esta terminamos el tema de guest y de rápido este que podemos integrarlo con cualquier sistema operativo de tus dispositivos o sea no tenemos el choque con nada de hecho tienes ventajas si necesitas ya saben la gente muy fresa que ocupa iphone discúlpenme yo tengo pero hay muchas de las plataformas en donde necesitas habilitar ciertos puntos y tienes que darle ahí para que funcione el streaming y cosas de impresión y no sé es delicado si se pone medio activa entonces con guest te permite habilitarle todas esas funciones dependiendo del tipo de dispositivo que conectas entonces cuando él detecta que es un iphone o que es de la de apple específicamente pasa casi con ellos entonces permite que cuando sea un software de de apple automáticamente le des esos privilegios ¿para qué? para que tengas una conexión más dinámica eso son de las ventajas que vas a tener con este tipo de portales cautivos que generas en guest es una herramienta totalmente y la seguridad que tienes porque no va a tocar tu red interna totalmente es un parámetro total en donde guest y todo lo que metas en guest se ve aparte es externo es como si lo pasaras de tu módem de internet sin entrar a la red no deja descubierta tu red eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de guest y la seguridad que te dé ¿vale? creo que con eso para no extendernos más no pude podemos llevarnos en un en un en un en un todo lo de guest sí la verdad es un modelo muy interesante cosa interesante pequeños detalles que vimos de ClearPass como este del portal guest este lo de los SMS lo del correo electrónico lo de la personalización y demás lo tenemos también en Aruba Central este como tal bien integrado el módulo en Aruba Central no necesitamos licencia extra bueno si una la de guest pero no necesitamos por dispositivos simplemente es el token por AP y se activa en ese access point en específico se activa el módulo de guest para 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 el portal de invitados este también por ahí hay una nueva novedad es una nueva novedad santo hasta el por ahí aquí los efectos de la cuarentena para que vean que está en vivo sí a producción para los bloopers de la este por ahí él se lanzó el device insight que device insight es específico para para el perfilamiento de los dispositivos y para el inventariado y también se puede agregar a central para que no necesiten todo el appliance de ClearPass como tal pero tengan su inventario bien específico de qué dispositivos son los que están conectados a la red y que ustedes los puedan diferenciar de una manera más didáctica este dicho esto y los avisos de oportunidad y creo que respondimos todas las preguntas que estaban en el chat procedemos al quiz entonces pues muchas suertes a todos gracias por acompañarnos todavía que ya son las 11 con 4 en punto entonces pues mucha suerte a todos espero que hayan puesto atención que ya hemos resolvido todas sus dudas y empezamos con las preguntas así es que vamos a la primera tienen un minuto para responderlo y listo ahí está la primera pregunta entonces cualquier aviso de oportunidad que quieran es un momento para publicarlo en lo que los demás responden sus preguntas ¿algún aviso más que quieran hacer? ah el siguiente lunes es de Masterclass en Management y como bien lo decíamos pues todo el tema de administración en Central en Airway y en ClearPass y todos los sistemas habidos y por haber de Aruba los vamos a revisar para que también estén al pendiente y puedan acompañarnos les quedan ocho segunditos y listo vamos con la siguiente pregunta por ahí en el chat había una Ricardo en la pantalla que aparece en azul simplemente hay que poner la respuesta en el seleccionarla en el circulito y ponerle enviar para que se puedan registrar les dejé de aparecer sobre su pantalla es una pantalla azul con las cuatro con la pregunta y las cuatro respuestas y simplemente le dan en en seleccionar la respuesta ahí en el circulito azul y le ponen enviar también en si están conectados desde algún dispositivo móvil también les salen las preguntas ya les quedan diez segunditos igual cualquier requerimiento que tengan este con gusto los podemos apoyar trabajamos en conjunto con la marca con Aruba entonces cualquier requerimiento que tengan pues siéntense con confianza en poder acercarse a nosotros incluyendo a Raúl que no está con nosotros el día de hoy este y nosotros los podemos apoyar si hay algo que se salga en nuestras manos dudas que tengamos este también hay cositas que de repente pues son nuevas y y no sabemos siempre lo vamos y lo consultamos con la marca la marca nos acompaña cualquier proyecto que ustedes tengan con su usuario final o los usuarios finales que por ahí vi que creo que están conectados al día de hoy si gustan hacemos presentaciones conferencias llamadas visitas controladas con nuestro debido equipo de protección este y podemos incluir Aruba para que se sientan este pues pues más en confianza de poder hacer las preguntas directamente con ellos quedan siete segunditos más vamos con la cuarta deberíamos hacer una sección de bloopers de las sesiones sí pues ya te faltó decir aquí estamos todos los preventas de Aruba y también Raúl lo vuelves a poner en el celular en la pantallita ya dijo que no que no quería que le mandaran más trabajo hay que imprimirlo y ahí lo ponemos si quieren lo pongo en el me hago para acá unos amigos se fueron de viaje a Europa y uno de los chavos no pudo ir entonces le imprimieron un cartón con su figura a tamaño real y se lo llevaron y de repente veías a las holandesas así dándole beso y las alemanas y todo así entonces sí le vamos a poner al Raúl sentado ahí pero sin beso y sin alemanas la última pregunta no es cierto te queremos Raúlita quedan 20 segunditos más ahorita igual los que os gustan quedar unos minutitos más vamos a hacer el demo por ahí que nos pidieron también para que vean cómo se ve el dashboard de ClearPass no vamos a indagar tanto porque la realidad es que es un mundo pero pues sí vamos a tratar nada más de que vean cómo se ven los dispositivos entonces vamos a continuar con las respuestas déjenme salgo de aquí entro aquí y pues mucha suerte para todos creo que ahí está viendo ya mi pantalla con las respuestas entonces la primera pregunta es ¿qué es ClearPass? la respuesta correcta es un software para el control de acceso de dispositivos a la red indica una función de ClearPass es administrar el acceso a la LAN y por medio de Wi-Fi para qué nos sirve el Policy Manager por ahí lo mencionó Luis tomar un rol y poder ingresar a la red que es segmentación dinámica es configurar de manera automática el puerto del switch dependiendo del dispositivo y para qué sirve el módulo de guest pues para crear portales cautivos básicamente el que conecta los dispositivos o que el que conecta al invitado o el que registra al final de cuentas pues es el Access Point o la controladora entonces pues realmente la correcta era crear portales cautivos déjenme este abro aquí un poquito mi explorador e ignoren todas mis pestañas créanme que ya se recomo la mitad de esas entonces este segundo aquí está ándale cuál era la creo que entras con sus credenciales de sí entras con sus credenciales de del sí del partner portal bueno para los que no tengan sus credenciales este hay hay unos que se llaman usuarios como que ya están registrados aquí del Policy Manager y son los de Barbader Clark Kent Bart Simpson este Homer Simpson ¿no? o Homer Simpson Homer Simpson Germayoni quien sea que tanto no sé bueno para entrar este es el Policy Manager y este es el dashboard en donde tenemos pues todas las alertas las solicitudes de acceso si han sido este aceptadas o no y aquí podemos ver el Access Tracker el Access Tracker es para seguir todo el el tracking de algún dispositivo al de acceso a la red por ejemplo si ustedes conectan una cámara como lo decía David conectan la cámara lo mete una VLAN como de como de vacía este en lo que lo identifica lo identifica y lo pasa a la VLAN del CCTV entonces este entonces ya se ven todos los cambios y se ve uno uno por uno los movimientos entonces aquí en el Access Tracker es donde los podemos ver este las aplicaciones déjenme ver dónde están los de device category este lo podemos poner aquí y si se fijan aquí abajo pues ya tenemos en el device en la categorización ya tenemos los que son network los que son servidores genéricos routers este equipo de audio y video storage device juegos consolas de juegos IoT esta infraestructura de red un switch computador OPS y demás si nos metemos IoT pues ya lo vamos a ver específico qué es lo que lo que viene de dispositivos pero aquí está toda la categorización aquí están las cámaras de red dispositivos de monitoreo dispositivos inteligentes teléfonos de voz IP access point sensores y demás este es un SIL que está en en este cómo se llama en ay se me fue en en el SIL de Aruba y ustedes pueden entrar y lo pueden revisar sin problema todos tienen acceso y este es un ClearPass que es el ClearPass de Aruba que está funcionando entonces cualquier trabajador de Aruba se loguea y aparece aquí aquí están los dispositivos los access point la mayoría son de Aruba hay dispositivos Meraki AeroHive HP Cisco y Roku ustedes pueden ver el tema de IoT aquí hay dispositivos Hub TP-Link Amazon Nest Ubiquity conectados estos pueden ser dispositivos desde las redes por ejemplo de mi casa o de su casa o de cualquier oficina impresoras las impresoras hay 52 dispositivos de Rico Brother HP Lexmark y Trainer mira hay impresoras Trainer UPS hay UPS Emerson y APC y así es como podemos estar viendo qué es lo que hay conectado a nuestra red Apple Mac Raspberry Pi un Linux o un Windows casi todas son Windows después siguen las Mac y hay muy poquitas Linux y las Raspberry Network Infrastructure Infrastructure Goodway no sé qué es eso Seguridad está el el Firewall de Palo Alto Dispositivos de monitoreo Aruba y el Gear Console y así nos vamos cualquier cosa que ustedes requieran aquí hay Vicio Rucos Apple Creston Sonos Chromecast Amazon Yamaha LG DirecTV Teplink todas las marcas que ustedes quieran entonces aquí es donde tienen la visualización de todo lo que tienen conectado pueden ver las alertas aquí está todos mis logueos fallidos de hace un ratito pueden ver todas las las aplicaciones aquí está donde ven la parte de Guess y aquí es donde ustedes seleccionan toda la parte de los portales cautivos y demás si quieren ver un portal cautivo como el que vimos ahí en el demo viene siendo esta página aquí que ya no la encontramos entonces déjenme ver a ver si lo si lo encuentro creo que ahorita no está activo el portal de de Guess entonces pues a ver si no no está activo entonces ya nos quedamos con las ganas de ver el portal cautivo de demo pero pues básicamente esto es clear pues aquí está la parte de monitoreo aquí está el visor de aquí está todos los como tal el para auditar el visor de eventos también este blacklist users aquí están todos los archivos de blacklist no hay ninguno por el momento y pues entramos a la parte de configuración y aquí es donde empezamos a ver toda la parte de dispositivos los local users es por ejemplo cuando ustedes no tienen ningún software de autenticación de usuarios como un Active Directory un Radius un Tacax o lo que sea ClearPass puede actuar como NAC entonces lo que hace es que ustedes registran de manera local los usuarios aquí y en el momento de hacer las políticas los roles y demás entonces ya tomamos los usuarios que están aquí ¿sale? Per se el ClearPass es un NAC también entonces pues no sé si haya cubrido con sus expectativas este déjenme ver por aquí creo que ya no hay nada más interesante que podamos ver pero este pues básicamente esto es ClearPass ¿sale? aquí ven todas las respuestas aquí hay un Radius un Tacax un web este autenticación web y por la app entonces podemos tener varios varios Active Directory el de primario y el de respaldo y el de respaldo el respaldo el respaldo este y podemos tener varios ClearPass en conjunto este uno activo y uno de respaldo también en caso de que se caiga ¿sale? que eso es muy importante porque si se cae ClearPass no pasa nada como dicen los de Aruba y realmente es que no pasa nada porque no entra ni sale nadie de la red entonces no puede pasar nada en la red entonces muy importante que tengamos activo ClearPass es un chiste ya sé pero estos ClearPass ¿sale? este algunas preguntas comentarios gracias por habernos acompañado en la sesión este realmente esperamos que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy que haya sido algo nuevo que ustedes hayan podido aprender este por aquí dejamos nuestros datos cualquier cosa cualquier duda cualquier comentario cualquier requisito ya saben pueden por ahí se desapareció ¿verdad? ahí está pueden escribir pueden mandar un correo los que ya tienen nuestro teléfono ¿qué pasó? perdón cualquier duda o requerimiento o sea está el Raúl me bronca se lo mandamos a Raúl con mucho gusto este claro que sí trataremos de subir el este trataremos de subir los videos administrar el acceso a la learning wifi tomar un rol por ahí están muchas respuestas ojalá nos puedan enviar este video gracias por la invitación es bueno iniciar la semana con esa energía que tienen muchas gracias esperamos que esté de su agrado y por ahí vamos a seguir haciendo más que sea una edición especial para que aunque estamos en vivo que no es grabado y que todos les respondemos al momento muchas gracias que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos el siguiente lunes con otra sesión y mucha suerte para los que para los que puedan acompañarnos y que quieran ganarse su playera gracias nos vemos nos pregunta Saúl que si ¿qué pasa? si se apaga el clip pues no pasa nada ya lo mencionamos si se cae ClearPass no entra nadie a la red no sale nadie de la red entonces absolutamente nada puede pasar en la red porque se se queda la red aislada congelada todo lo que ustedes quieran por eso decimos que no pasa nada realmente pues le mochen la cabeza a los desistimos ¿vale? que tengan un bonito día nos vemos el siguiente lunes gracias nos vemos producción bye gracias gracias y 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